Todo está en mi cabeza, yo no sé cómo empieza Me atenaza las piernas, hace torpe mis pasos Alarga las distancias y el tiempo no pasa A kilómetros de casa, solo ante la adversidad He podido recordar que muchos años atrás Algo me advertía que ese día llevaría Y mi corazón se enfría si te vas y te vuelvo a encontrar Aquí en mi recuerdo hemos llegado a un acuerdo Es un pacto eterno, no vence con el tiempo Siento todo ahora, oscurecer y la aurora Mirando ese mar Que nos vio crecer, que nos vio pecar Donde toste mi piel al sol de la ciudad En donde me ahogue junto con mis penas Quiero que me ciegue tu sol Verte atintas con mis manos Me poseen tus sentidos Soy olor, soy luz, soy trino Tocarte tiene sentido Otro día te regaló Otro día que vivimos Y morir no está en mis planes Buscar en los detalles El destello de tus ojos La verdad de tus verdades Eres bañón de alegría Agua de mil mananciales Intentaba y no podía acercarme Ahora estás aquí He pasado el trance No te alejes de mí Soy un niño en pañales Tú y yo somos dos vitales Y mañana y siempre Estaré para roparte He matado mi frío Ardía en el infierno Hoy todo mi calor Lo comparto contigo El tratto de de Esmeralda 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 En el infierno Morre Esmeralda Esmeralda O Gracias.